Quiero darle la bienvenida a nuestras amigas del partido, a Claudia, a Isla, a Cristi, y déjenme obviar la referencia de las diputadas aquí presentes, a las que sólo les puedo decir que les reitero un profundo respeto en su condición de mujeres y de gente que ha abrazado la política con vocación de vida. Me siento no sólo muy bien acompañado, sino eficazmente respaldado y estoy profundamente orgulloso de ser compañero de ustedes, compañero de trayecto y compañero del estilo. Gracias, amigas. Hace unos años la Organización de las Naciones Unidas acudió la expresión acciones afirmativas en alguna de sus vertientes aludiendo a la participación política. Hay que partir de la base, no grata, pero realista, de que el mundo y su desarrollo han hecho que aún en el mundo occidental a las mujeres no se les hubiera dado el reconocimiento y los espacios a los que merecidamente tendrían lugar y acceso. Por eso se ha tenido que forzar, se ha tenido que llevar a la ley una decisión política. Y es así que desde el tiempo de Ruiz Cortines, que se estableció el voto universal en el ámbito federal, y años después Enrique Peña Nieto lo llevara al terreno que hoy conocemos, sobre el que ya no voy a dudar, y es que si el marco jurídico es una especie de pirámide en donde la Constitución está en la cúspide, con un efecto, diríamos, de escalera. Todas las leyes que de ella emanen, las leyes generales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, las constituciones estatales, tendrían que estar incluidas del mismo espíritu, de la misma filosofía política. Esta no es una batalla que haya concluido. Estamos en ello y a decir verdad encontramos muchas y complejas resistencias. Por eso soy un convencido de la causa de las mujeres y dejen de hacer dos reflexiones. Se dice que el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de la igualdad, de la igualdad sustantiva, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad jurídica. Yo suelo decir de la igualdad sin adjetivos, de la igualdad. Y si es en términos generales lo abarca todo. Pero el siglo XXI tiene que ser también el siglo de las diferencias. Déjenme hacer un esfuerzo por explicarlo. Las diferencias en medio de la igualdad. Es decir, si partimos de la igualdad llana entre mujeres y varones, ahora hay que reconocer las diferencias que las hay. Empezando por las diferencias vistas, orgánicas. Y yo diría, qué fortuna que hay diferencias. Porque además esto le permite al ser humano no sólo su subsistencia, sino su complementariedad y su mejoría. Es decir, lo digo a partir de mi propia experiencia. Si soy mejor de como era en algunos aspectos, sin duda, se lo debo a las mujeres. Por eso, en medio de la igualdad jurídica a la que seguimos aspirando, tenemos que consignar las diferencias y a partir de ellas sacar provecho como sociedad. Y que me perdonen otras opciones políticas, quien ha ido a la vanguardia en estos temas, todo el tiempo ha sido el primo. Por eso, a esta generación de políticas y de políticos, nos corresponde consolidar lo logrado. Es casi obligación de vida institucional entregar los bárculos a la siguiente generación en mejores condiciones de cómo lo recibo. Y los recibimos bien. En consecuencia, el reto es mayúsculo, pero vamos a poder con él. Y va a ocurrir porque, más allá de que el partido es una sigla o una declaración de principios, programa de acción y demás, tiene nombres y apellidos. Y en ellos se inscriben los de ustedes. Yo tengo esperanza apuntada en que, al término de nuestra gestión, habremos logrado avances cualitatorios. Tenemos el impulso, el apoyo resuelto de Enrique Peña, la decisión de Enrique Ochoa de secundarlo e instrumentar en términos partidarios esta posición política. Tenemos en Claudia Ruiz Maciú, en Isla Flores, en toda la dirigencia, en el más amplio sentido, los sectores, las organizaciones, la organización territorial, un ejército imbatible. Por eso, amigas y amigos, yo solo quiero esta mañana ratificar el compromiso por convicción con las mujeres de mi país. ¡Bravo! Así como hemos ya avanzado, con la ayuda y la solidaridad de muchas y muchos de ustedes, especialmente muchas, en legislar con perspectiva de género, que así como la Corte emitió un protocolo para resolver con perspectiva de género, nosotros ya tenemos e incorporado a nuestra legislación la manera de legislar con perspectiva de género. Se ha establecido la primera maestría, justamente en equidad de género y derecha. Se han avanzado sensiblemente en asuntos de la vida interna de la Cámara. Pero la invitación que formulo hoy, y esta es la penúltima idea que voy a compartir, es que echando mano de la creatividad infinita de las mujeres, impulsemos cambios, adaptaciones a la legislación general, para poder imprimir, para poder establecer esa impronta que deje huella inelible y siga permitiendo el avance sensible de las mujeres. Vamos a hacerlo, nos queda un tiempo razonable, no solo para fraguarlo, sino para concretarlo, para impulsarlo, para difundirlo y para contribuir, y esta es la última de mis ideas, al más difícil de los cambios, es el cambio cultural. El cambio actitudinal es precedido por el cambio de mentalidad. El arraigo de muchas costumbres, hábitos, visiones, es ancestral, casi diría en algunos casos genético. Por eso escuchamos algunas barbaridades en la radio o las leemos en el periódico, de cuestiones que a estas alturas nos resultarían inadmisibles. Y bueno, por supuesto que hay misoginia, alguna explícita y alguna de closet, pero ahí está y hay que combatir. En consecuencia, lo que creo es que además de insistir en la igualdad de oportunidades y la igualdad sustantiva, hay que impulsar una nueva masculinidad. Es decir, es la otra parte, es el complemento. O sea, no solo hay que buscar cómo impulsar a las mujeres, sino cómo cambiar la mentalidad y la actitud. Una masculinidad que parta de la base creciendo, como dije, iguales ante la ley, somos diferentes y a ninguna mujer le viene mal recibir un trato cortés, un trato delicado, un trato considerado, y eso no la hace menos fuerte, menos vigorosa, menos resuelta. Necesitamos entonces, y no solo, así como el tema de las mujeres, no solo ataña a las mujeres, el cambio de esta masculinidad no solo ataña a los varones. No es una lucha de sexos, no es el feminismo a ultranza que vivimos hace décadas que imitaba el enfrentamiento, sino a la necesaria complementariedad a partir, como dije, de la igualdad sustantiva. Tienen en mí, y con ello termino, a un ferviente convencido de la causa de las mujeres y alguien comprometido con el impulso de esta que llamé la nueva masculinidad. Y yo creo que, si, como se suele decir, las palabras convencen el ejemplo arrastra, aquí hay evidencias de que esto va a ser. El 42%, 213 más o menos, de las mujeres, perdón, de los integrantes de la Cámara son mujeres. El mayor número en toda la historia de la Cámara. Y de aquí, nada más hay para adelante, de aquí no hay para atrás. Aquí hay para adelante. Porque las conozco, porque las conozco bien, he decidido hacerme un poquito y recuperar. ¡Gracias! ¡Gracias!